Música Amigos, ¿cuántas veces ustedes no se han topado con personas que hoy actúan de una manera, mañana actúan de otra? Y después como que si no se recordaran o no se acordaran de nada, pues podrían estar sufriendo de múltiples personalidades. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el alter ego? ¿Desde dónde viene esta personalidad disociativa? Eso nos lo va a explicar Ana, a Luisi, que ella es terapeuta. Anita, muchas gracias, como siempre, bienvenida. Oye, la personalidad múltiple, ¿de dónde sale? ¿Qué traumas pueden llegar a causar esto? ¿Se trata? ¿Se cura? Y háblanos un poco de lo que es el alter ego y cuando una personalidad se posesiona, ¿qué pasa con las otras? Porque la gente no se acuerda de cómo actuó ayer. Claro. Mira, es el trastorno de identidad disociativo, es el nombre clínico de este desorden. Y es caracterizado por al mínimo dos personalidades, pero identidades que toman posesión de un individuo. Y cada personalidad tiene sus propias memorias, una percepción diferente de cómo perciben el ambiente alrededor. Y se crea esa amnesia de que las personas no están conscientes del tiempo de que la personalidad se apodera de ellos. Y son personas completamente diferentes. En muchos casos hay un niño inocente y a lo mejor otra persona más agresiva o adulta, a veces una mujer. Porque una persona puede sufrir de esto. ¿Qué desencadena que una persona tenga múltiples personalidades? Los traumas en la niñez que son continuos y repetitivos, usualmente el abuso sexual o un abuso psicológico, que sea bien extremo, crea que las personas como un modo de protección, el ego de nosotros nos protege. Y entonces dice, no, yo no voy a estar presente y otra personalidad sale y se apodera y vive ese momento. Y con esa personalidad vamos a ver qué es lo que tenemos aquí sobre el desorden de la personalidad para que continuemos hablando con Ana Luisi. Adelante, muchachos. Otra es un pequeño niño. A este mal conocido por siglos se le ha dado diferentes nombres. Actualmente se le llama desorden de personalidad múltiple. Una estudiante universitaria tiene muchas personalidades y una de ellas quiere matarla. Un policía de 40 años ha convivido con un niño atormentado. Pero eso no me gusta. Una esposa y madre se convierte en una niña de 5 años que apenas está aprendiendo a escribir su nombre. ¿Qué clase de pena los martiriza y los ha dividido en personalidades diferentes? ¿Qué suplicio de la infancia permanece sepultado en las desconocidas profundidades de sus mentes? ¿Cómo pueden hallar esos recuerdos fatales que contienen el secreto de su pasado? Era más o menos lo que estábamos conversando. ¿Cuántas personalidades puede adquirir un individuo que haya sido traumatizado desde niño? Porque este tipo de procesos comienzan antes de los 12 años. ¿Hasta cuántas personalidades? ¿Hay un número definido? En realidad no hay un número específico, pero para tener el diagnóstico se necesita un mínimo de dos personalidades. O sea que esta persona tiene que tener dos personalidades distintas que se apoderan. Pero yo he visto casos en que hay hasta 10, 12 personas que no todas son tan poderosas. Usualmente siempre hay dos o tres que son más poderosas que son las que se apoderan y las otras aparecen en momentos muy espontáneos. Cuando hablamos del alter ego, ¿qué significa el alter ego? ¿Y cómo reconocemos cuál es el alter ego más prominente aquí? El alter ego es una forma de que los seres humanos nos protegemos a nosotros mismos. Entonces a veces cuando estamos en situaciones muy difíciles, escogemos distraernos, a lo mejor pensar en otra cosa. Esa es una manera muy leve de disociar en un momento muy difícil. Entonces esto, las personalidades múltiples es un extremo de disasociar, ¿verdad? Es decir, que completamente mi consciente se va a apagar completamente y viene otro individuo, otra personalidad que está todo dentro de nosotros, me va a proteger porque yo no voy a tener ninguna memoria de este momento. ¿Se cura y cómo se cura? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué tan largo puede ser para poder poner en el plano real a esa persona con dos, tres, cuatro, cinco personalidades, decirle, espérate, tú tienes que unirlas todas, ¿cómo hacen? Es un proceso muy largo que toma mucho tratamiento psicológico, muchas veces medicaciones, pero más que nada la hipnosis es un proceso que se ha demostrado efectivo en este tipo de desórdenes. Y toman años, porque este es un proceso que para crear, se creó en años, ¿verdad? Entonces toma años poder unir las personalidades y usualmente se va haciendo una por una, las personalidades se van uniendo, se van uniendo hasta que la persona puede decir, bueno, yo soy yo y no voy a dejar que nadie más se apodere de mí, porque muchas veces el individuo se siente muy impotente, una autoestima muy bajo, entonces estas otras personalidades que son muy fuertes usualmente tienen ese poder. ¿Y con qué personalidad define quedarse o decide quedarse una persona? ¿Él decide o se va buscando lo mejor de cada una de esas personalidades? Porque a veces hay uno que es extrovertido, hay otro que es introvertido, pero es muy inteligente en un área. ¿Coinciden algo estas personalidades para cerrar con esto? Muchas veces no coinciden, son opuestos completamente, pero la persona puede decidir crear esas características que a lo mejor ayudaban a estas personalidades a lograr algo y crear eso como una fuerza de decir, bueno, estas características son buenas y las escojo tenerlas, pero el individuo tiene que conectarse y hasta cierto punto revivir los traumas que han pasado para poder sobresalir como el individuo original que tenía este cuerpo, ¿verdad? Porque todas estas personalidades son creadas por nuestra psiquis. Y para finalizar, algún consejo, ¿cómo reconocer que una persona está sufriendo de las múltiples personalidades ya para cerrar? Falta de memoria, por ejemplo, decir, bueno, yo hablé contigo y después te vi mañana y dices, no, nosotros nunca hablamos. De verdad son uno de los síntomas más específicos que nos puede ayudar a reconocer esto es que una falta de memoria, de lapsos, de horas o días de decir, no, yo no te vi, yo no hablé contigo y tú sabes que esta persona habló contigo. Entonces, para la persona es difícil reconocer algo así. Usualmente las personas que están alrededor son las que se dan cuenta. Ok. Bueno, Ana Luisi, muchísimas gracias. Espero que estemos por aquí y ya saben, amigos, si tiene alguna de estas características o alguna persona tiene alguna de estas características, puede entrar a la página de Facebook nuestra. Vamos a tener también toda la información de la terapeuta Ana Luisi para que ustedes puedan conversar un poco más con ella, no solamente de estos temas, sino de muchísimos otros que estoy segura que los va a poder ayudar. Es tiempo de irnos a una pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos y les vamos a presentar a la esposa perfecta. ¿Hay esposa perfecta? Está difícil. Eso es lo que decimos todos. Pues no te vayas porque con el de la esposa perfecta regresamos.